¡Germania Rodríguez! Hoy es jueves 19 de marzo, estamos llegando al final de lo que ha sido una semana histórica, sin duda alguna. Hoy, como todos los días, me acompaña Jovel Álvarez desde Costa Rica. ¡Hola, Jovel! ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos mucha información y vamos a empezar con la ONU, que ha dicho, y esto se ha pronunciado hoy el secretario general, Antonio Guterres, acerca de la gravedad de esta situación, llaman a detener el contagio y la propagación del coronavirus, porque especialmente los países más desfavorecidos o más vulnerables podrían morir, y ojo, esta fue la cita que él dijo, millones de personas. Se ha demostrado que el virus se puede contener, tiene que contenerse, insistió Guterres en una conferencia de prensa virtual. El jefe de Naciones Unidas reclamó a todos los gobiernos medidas coordinadas a escala global, tanto para responder a la emergencia sanitaria actual, como a la crisis económica que se avecina. Importantes declaraciones del jefe de la ONU, sin duda alguna, mientras pasan los días, más aprendemos de este virus, que también tiene en peligro a los jóvenes. Nueva evidencia de Europa y los Estados Unidos sugiere que los adultos más jóvenes no somos tan impermeables del nuevo coronavirus como se pensaba originalmente, a pesar de que los primeros datos que salieron de China mostraban que eran las personas mayores y las personas con otras afecciones de salud eran las más vulnerables. Nueva data demuestra que los jóvenes desde los veintitantos hasta los cuarenta años también se están enfermando gravemente con el COVID-19. Muchos de estos jóvenes, de hecho, requieren cuidado intensivo, según la información saliendo de Europa. Por ejemplo, en Italia, casi el 25% de los pacientes tienen entre 19 y 50 años. El riesgo es particularmente grave para aquellos que tengan enfermedades que todavía no hayan sido diagnosticadas. Jovel, esto es muy importante porque la información que teníamos hasta ahora nos decía que las personas menores de 60 años se tenían que preocupar más por no infectar a otros. Pero ya vemos que los jóvenes también están en peligro. Hoy el gobernador de Nueva York le mandó un mensaje a los jóvenes diciéndoles que es importante que se queden en casa y para mostrar cuán importante es esto se trajo a su hija a la conferencia de prensa que dio esta mañana. El gobernador de Nueva York dijo algo como que podía hacer que un estado entero se encerrara pero era más difícil controlar a su hija universitaria, entonces se la trajo a su trabajo. ¿Cómo te parece, Jovel? Bueno, me parece un gesto muy importante, sobre todo porque es fundamental, como decías, que los jóvenes tengamos conciencia de la gravedad que tiene esta crisis. Yo creo que todos enfrentamos, en cierta medida, diferentes maneras de contener gente joven. Por ejemplo, yo tengo cuatro hermanos y no te puedo decir que todos ellos estén muy abiertos a adoptar la cuarentena y no se dan cuenta de que si salen ellos nos exponen a todos los que sí estamos aquí. O yo, por ejemplo, cuando he tenido que salir a reportear, que es una responsabilidad distinta, pero, vamos, es necesaria. Es importante que los jóvenes sepamos, y yo creo que eso es por la opacidad que hubo al principio con el gobierno chino, que hoy estamos viendo que todo lo que habían dicho que era el coronavirus en realidad va cambiando. Y esto era uno de los mitos que había, que supuestamente los jóvenes no iban a morir y vemos, como han dicho las cifras que has dicho, que eso no es tan cierto. Definitivamente. Y bueno, es importante también, aunque no nos sentimos que estamos en peligro particular, que igual pensemos que no debemos infectar a otras personas y no importa la edad que tengamos o de dónde venimos o quiénes somos, es importante quedarnos en casa durante este tiempo. De hecho, Joel, creo que este es el último programa por un rato que vamos a hacer aquí en el estudio. La semana que viene probablemente estaremos haciendo esto yo desde mi casa y Joel todavía desde la suya. Bueno, me parece que al final los medios de comunicación tenemos la necesidad de ir también pregonando con el ejemplo cómo lo hacen los políticos, cómo lo hacen tantos. Hay una excepción a la regla, vamos a ponerlo así, y es el trabajo que hacemos los periodistas, que eventualmente tenemos que ir a la calle, enseñar cómo están las cosas, pero siempre cuidándonos, siempre evitando el mayor contacto con la gente. Hay quien me escribió, por ejemplo, por haber hecho un programa hace unos días desde la calle, contigo y el No Soy Clark, que lo hizo en San José. Entonces yo tenía que dejar en claro que justamente al haber tan poca gente y transmitirse el virus de humano a humano, bueno, ahí no había tanto riesgo. Sin embargo, créanme que yo del carro me bajo, grabo, me subo al carro y no hago nada más. Y estamos siempre con alcohol y lo que haga falta. Lo certifico, Joel. Tiene varias semanas encerrado, creo. Sí, sí, tenía cierto pánico de salir, pero bueno, he tenido que hacerlo en ciertas circunstancias. Pero vamos a hablar ahora, si te parece, de Estados Unidos, porque el país en el que estás, que es, como lo has dicho bien varias veces, el imperio del mundo, ahora tiene capacidad de hacer más tests y esto hace que los números, por supuesto, se eleven. Ya van 11,781 casos, por lo menos hasta ahora. No habíamos presentado, por cierto, el mapa. Si te parece, podemos presentarlo. No sé si lo tienen ahí en producción. No habíamos dicho que ese es el número actual, el último recuento al momento en que estamos grabando, que son 241,150 casos a nivel mundial, 11,781 en Estados Unidos y 171 muertes. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump informó que le ha pedido al Food and Drug Administration Agency que pongan a disposición medicamentos que se usaban para otras enfermedades y están teniendo efectos muy positivos con el COVID-19. La hidroxicloroquina es una droga que se usa para la malaria, que también ha tenido efectos en artritis muy seria y que parece ser muy poderosa en este caso. Trump justificó la necesidad de avanzar con terapias antivirales ante la imposibilidad de tener una vacuna que esté en un corto plazo. Además, el Departamento de Estado ha subido, esta es otra noticia que se genera en Estados Unidos, la alerta o la advertencia de no viajar fuera de los Estados Unidos a nivel 4 y le han pedido a los ciudadanos que están fuera de Estados Unidos y cuyas, dependiendo del país, claro, cuyas fronteras no han cerrado, que intenten apresurar su regreso a casa porque la situación, como sabemos, va a peor. Sí, Jovel, sabes que yo creo que hoy ya se está empezando a sentir aquí en Estados Unidos que todo el mundo se va a encerrar, todos los negocios están cerrando. Hoy el alcalde de Miami Beach cerró las playas porque los Spring Breakers universitarios seguían saliendo. Yo creo que hoy va a marcar la diferencia. Y bueno, ayer en la noche también nos enteramos que el COVID-19 ha llegado a los pasillos del poder en Estados Unidos. Los representantes, uno de Florida, Mario Díaz Ballard y Ben McCaddam, son los primeros miembros del Congreso de Estados Unidos en dar positivo del COVID-19. El republicano de Florida dijo en un comunicado que se siente mucho mejor, pero instó al público a tomar el virus extremadamente en serio. Más tarde, el miércoles por la noche, McCaddam, un demócrata del estado de Utah, dijo que él también había sido diagnosticado con el COVID-19. Todavía estoy trabajando para los habitantes de Utah y sigo esforzándome por obtener los recursos que necesitan mientras continúo haciendo mi trabajo desde casa hasta que sepa que es seguro poner fin a mi propia cuarentena, dijo en un comunicado publicado en Twitter. Definitivamente, mientras vemos a personas conocidas, famosas, atletas, estrellas de Hollywood que nos están diciendo que tienen el virus, esto hace que la crisis se sienta más cercana. Actores como Tom Hanks y Idris Elba también tienen el COVID-19, según han informado en los últimos días. De hecho, yo no sé si llega a verse, aquí atrás tengo un noticiero puesto y justamente quien está atrás es Jorge Ramos, quien no tiene el virus, pero está en una cuarentena, en un acto de responsabilidad porque estuvo en contacto con personas que sí están contagiadas, según dice 13. Entonces ha estado transmitiendo el programa desde su casa en cuarentena. Entonces, como te digo, y también es parte de lo que tendremos que hacer todos, los medios de comunicación, tendremos que adaptarnos, movernos a nuestras casas y empezar, como también los congresistas, a decir, no, esto es en serio, tenemos que quedarnos en casa. Sí, de hecho tú y yo estábamos hablando más temprano de como todos nuestros programas favoritos, los principales de aquí en Estados Unidos, como The Today Show, The View, todos están grabando desde sus casas. Sí, sí, ahí está Whoopi Goldberg ya en su casa, Joy Behar ya no está y hay shows muy importantes en Estados Unidos, de la noche sobre todo, de la barra nocturna, que están cancelados. Entonces, bueno, es un momento curioso para el entretenimiento también en los Estados Unidos, pero lo es también en Nicaragua, donde se ha confirmado el primer caso de coronavirus, después de varias semanas en las que, bueno, el régimen básicamente se adjudicaba una gran eficacia por no tener casos confirmados. Se trata de un hombre de 40 años de edad que contrajo el virus en Panamá y fue contagiado, llegó a Nicaragua y al presentarse los síntomas fue atendido. Esto lo comunicó la vicepresidenta del régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo, quien también es la esposa de Ortega, asegurando que dicha persona se encuentra estable. Murillo aseguró que se le realizarán todas las pruebas a las personas que tuvieron contacto con este paciente y por el momento no está conectado a ningún respirador. Las autoridades del sistema de salud han asegurado en varias ocasiones estar preparadas para atender a las personas que presenten síntomas de la enfermedad, sin embargo, no han restringido la movilización interna ni viajeros provenientes del exterior. Aseguraron que tampoco establecerán ningún tipo de cuarentena. Para este fin de semana, de hecho, pongan atención a quienes nos ven desde Nicaragua, el régimen ha convocado una marcha y tendrá como consigna amor en tiempos de COVID-19. ¿Qué te parece? ¿Es en serio? Sí. Amor en tiempos de COVID-19 y una marcha donde la gente va a estar junta y haciendo exactamente lo que la OMS está diciendo que no se debe hacer. Así de absurdo, sí. Bueno, esto una vez más demuestra como estos regímenes autoritarios son uno de los más grandes peligros que enfrentamos como humanidad porque cuando estamos en situaciones como estas es imposible hacer que estos regímenes hagan lo que tienen que hacer en el momento. Pero también El Salvador ha confirmado su primer caso del coronavirus. Aquí hemos hablado como el presidente Bukele fue uno de los primeros en cerrar la frontera. Bueno, a pesar de las drásticas medidas que se habían tomado para prevenir la llegada del coronavirus a este país, el presidente Nayib Bukele confirmó el primer caso en una persona que había visitado a Italia. Según el gobierno, se trata de una persona que entró al país por un punto ciego tras el cierre de la frontera. El mandatario detalló que el caso fue localizado en el municipio de Metapán, fronterizo con Guatemala y Honduras a más de 118 kilómetros al noroeste de San Salvador. Sí, bueno, Joel, tú y yo nos habíamos preguntado si las medidas drásticas de Bukele iban a salvar al Salvador de esta crisis, pero parece que también ha llegado a este país centroamericano. Habrá que ver qué tan efectivos son para el aislamiento de este paciente, si también qué tantas personas habrán tenido contacto con él, porque lo que dicen es que entró ilegalmente al país. Entonces, no estoy seguro. Yo creo que es inevitable que llegue, la verdad. Es imposible controlar estos accesos. También en Costa Rica vamos a tener que pelear con eso, porque ayer se cerraron las fronteras con Nicaragua y Panamá, pero obviamente hay pasos que no son controlados. No tenemos ejército además. Entonces, yo creo que es difícil controlar toda la migración ilegal que se va a producir en esta época. Definitivamente. Creo que pasa lo mismo en Venezuela y Colombia con las trochas, aunque cuando cierran la frontera eso no disminuye el paso de país a país todos los días. Sí, bueno, al final hay motivos desesperantes en ambos países para salir y buscar algún tipo de oportunidad o insumos. Pero vamos a hablar ahora sobre Colombia, que hoy 6 de marzo, perdón, no, el 6 de marzo presentó su primer caso de coronavirus y hoy, que es 18 de marzo, llegó a la cifra de 102. Los nuevos casos se presentaron en Bogotá, Cartagena, Ibagué, Pereira y dos quebradas. Según el último informe del Ministerio de Salud, 19 ciudades del país ya tienen al menos un paciente reportado por coronavirus, siendo Bogotá la que más casos presenta con un total de 45. El presidente Iván Duque confirmó que a partir de las 0 horas del próximo lunes 23 de marzo no se permitirá el ingreso al país de ningún vuelo internacional de pasajeros a ninguna terminal aérea nacional. La medida inicialmente se mantendrá durante 30 días. Esto significa que ni colombianos ni extranjeros van a poder entrar al país. ¿Qué te parece esta medida? Definitivamente este cierre de fronteras está causando caos en muchos países, incluyendo Ecuador. Les voy a pedir por favor que vean estas imágenes con mucha atención. Es de un caso muy particular en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde la alcaldesa Cintia Viteri impidió el aterrizaje de un avión vacío de Iberia en su ciudad mediante el ingreso de camionetas municipales a las pistas de aterrizaje al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Como pueden ver, la nave fue desviada a Quito, donde llegó pasada a las 7 pm hora local. Luego retomó su viaje de regreso a Ámsterdam sin pasajeros. Parece que el propósito de este vuelo era recoger a ciudadanos españoles y europeos para llevarlos de regreso a sus países y tenían un permiso especial para esto, pero la alcaldesa no lo obedeció. Tenemos información que ahora el gobierno federal va a empezar una investigación sobre esto. Según la alcaldesa Viteri, la nave venía desde Madrid con 11 tripulantes, quienes iban a quedarse en un hotel de Guayaquil hasta el próximo viernes. Y bueno, Joven, lo más interesante de este caso es que después de que se desató un caos por lo que hizo la alcaldesa, la alcaldesa hoy dijo que ha dado positivo por el COVID-19 y va a estar en aislamiento. Sí, bueno, al final son esas coincidencias. Ella dice que va a seguir peleando con todas sus fuerzas para que el virus no siga esparciéndose en Guayaquil y bueno, esta fue una de las medidas que decidió implementar. Vamos a irnos ahora a España, que ha reportado desafortunadamente uno de los peores, es más, creo que es el peor balance hasta hoy de muertes. 209 personas han fallecido en las últimas 24 horas, 3.431 contagios nuevos, según la agencia EFE. Un salto de 25% con respecto a los datos anteriores. Ayer mencionábamos que el aumento iba siendo de 18% diario, ahora no, ahora es 25. Las cifras del Ministerio de Sanidad suman un total de 17.147 contagiados y 767 víctimas fatales por el COVID-19. Además, las autoridades dicen que hay 939 pacientes en cuidados intensivos, casi 200 más que en la víspera, y 1.107 han sido dados de alta. La zona más comprometida continúa siendo, y de lejos, la región de Madrid, donde hay 6.777 casos y casi 500 fallecimientos. En el resto de las comunidades autónomas, las cifras de contagios se sitúan en 2.702 personas en Cataluña, 1.190 en el País Vasco, 1.008 en Andalucía, 921 en la Comunidad Valenciana, y así va propagándose el virus. Recordemos que estos datos incluso podrían ser mayores para este momento en que ustedes estén viendo el programa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en su discurso en el Congreso que lo peor todavía está por llegar y vendrán impactos bastante fuertes para la economía española en las próximas semanas. Sí, bueno, la zona roja sigue estando en Europa en general, particularmente en Italia. Seguimos recibiendo imágenes conmovedoras de Italia, donde el número de casos sigue subiendo de manera alarmante. Por primera vez, las muertes han superado el número de las muertes en China. Solamente ayer murieron 427 personas, con lo que el total de fallecidos asciende a 3.405. En China, para comparar, se presentaron 3.245 muertes, o sea, 240 menos que en Italia hasta hoy. Ayer les mostramos las imágenes de los féretros que se encontraban en la capilla del cementerio de Bérgamo en espera para ser enterrados. Hoy, sin embargo, los militares han trasladado los féretros a hornos crematorios en diversas ciudades, pues en el cementerio no hay puesto para las víctimas del coronavirus. Desde hace semanas, los hornos crematorios en Bérgamo, ciudad de unas 120.000 habitantes, funcionan las 24 horas del día. Pero simplemente no son suficientes porque las morgues están llenas. Los camiones del ejército han trasladado a unos 60 féretros a las ciudades que se ofrecieron para incinerar a los muertos. Entre ellas, Modena, Parma y Piacenza. O sea, definitivamente, esas son unas de las imágenes más conmovedoras que hemos visto durante esta crisis. Y nuestros pensamientos están con el país de Italia que sigue recibiendo lo peor de la crisis hasta el día de hoy. Sí, es muy conmovedor ver estas imágenes. Nos habla de la gravedad de lo que puede pasar en nuestros países. Yo creo que esto tiene que servir como un llamado de atención muy serio, porque Italia ha aplicado medidas drásticas para contener a la gente en sus casas, que se queden, que por favor hagan caso. Han sacado el ejército a las calles. Y a pesar de tener dos semanas prácticamente en cuarentena total, vean lo que está pasando, vean la gravedad de este virus. Sin duda alguna, Italia habla de la tragedia, la magnitud de la tragedia. No es que China no lo hiciera, por supuesto. Sin embargo, para nosotros en Occidente el ejemplo italiano está siendo particularmente fuerte, conmovedor. Y ver estas imágenes de los camiones militares transportando féretros, a mí me... A ver, es muy fuerte, muy fuerte, porque no quisiéramos ver esto en nuestros países, no quisiéramos ver esto en Venezuela, no quisiéramos que en esos camiones estuvieran nuestros familiares. Así que debemos estar atentos, respetar las medidas que nos sugieran y quedarnos en casa. Hay que... Voy a hablarles ahora del caso que, como hemos dicho, es el que tengo a la mano. Tal vez no es el más relevante a nivel internacional, pero me gusta traerlo a colación. Porque en Costa Rica el ministro de Salud, Daniel Salas, ayer tuvo una intervención en la que llamó la atención de los costarricenses pidiendo que, por favor, reaccionemos ante las medidas que está poniendo el Ministerio de Salud para que nos quedemos en casa, que no han sido obedecidas por el total de la población. Es importante que escuchemos este mensaje. No importa donde usted esté escuchándonos. Haga suyas las palabras de este ministro, entienda la importancia de quedarse en casa y reaccionemos. Escuchemos. Que eso es lo que ocupamos, que nos unamos como país, una respuesta de todos y todas. No es solamente de gobierno. Ustedes que están escuchando, ustedes que están oyendo este mensaje, por favor, reaccionen. Reaccionen. No se vayan a lugares públicos. Si tienen personas con factores de riesgo, están justamente en ese riesgo de tener una enfermedad grave. Ocupo, que reaccionen. No es algo menor, son vidas. Son personas que pueden quedarse sin un acceso a una unidad de cuidados intensivos, sin un respirador, si lo ocupan. Muchas gracias. Wow, reaccionen, dice el ministro, ¿no? Un mensaje contundente y se le ve preocupado y afectado por la situación, ¿no? Sí, estamos todos muy preocupados. Cada uno tiene que hacer un sacrificio en esta crisis y eso es importante que lo entienda Costa Rica y que lo entendamos todos. Yo, por ejemplo, esto es algo muy personal, pero cuando estaba en Miami, viste que una de mis preocupaciones o de mis prioridades era volver aquí para poder ver a mi familia, a mis abuelas particularmente. Y al haber regresado, curiosamente coincide con el inicio de esta crisis. ¿Y qué toca? No verlas. Y no las estamos viendo y se han aislado. Y entonces ahí yo sé que nuestra familia está intentando dar una cuota de conciencia, predicar con cierto nivel de ejemplo lo que hay que hacer. Pero al final no importa cuánto nos cuidemos nosotros. Si no se cuidan los demás, no hay manera de detener esta curva. El sistema de salud de Costa Rica es muy fácil que se vea sobrepasado. Entonces yo creo que esto que ha hecho el ministro es un llamado muy necesario. Yo lo he criticado muchísimo en estos días, la verdad, porque pensaba que estaban haciendo las cosas muy lento, pero después de que se han puesto bien serios con las medidas, yo tengo que reconocer que el pronunciamiento del ministro, del presidente, todo ha sido muy oportuno y espero que la gente empiece a reaccionar. Eso esperamos. Pero ahora vámonos a Europa otra vez por un momento, porque en el mundo de la realeza tampoco se ha escapado del COVID-19. El príncipe Alberto II de Mónaco ha informado que tiene el COVID-19. Así nos dijo este jueves el principado mediante un comunicado. Según las autoridades de Mónaco, su estado de salud no suscita ninguna preocupación y continúa trabajando. Se trata del primer jefe de estado en el mundo que contrae la enfermedad. El principado de Mónaco es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de dos kilómetros cuadrados. Bueno, esta noticia definitivamente nos muestra que este virus no va a perdonar a ningún país, no importa lo pequeño que sea. Y también me hace pensar cómo un país tan pequeño puede lidiar con esto. Esto probablemente dependerá de Francia en la mayor parte para lidiar con este problema. Desde luego. Yo creo que son totalmente codependientes en este sentido. Yo nunca he estado en Mónaco, pero creo que la frontera es imaginaria, vamos a decirlo así. No hay manera de saber qué es Francia, qué es Mónaco. Así que seguramente dependerán en buena medida de lo que ocurra en Francia y el sistema de salud francés. Ahora vamos a hablar sobre Venezuela, si te parece, porque se confirmaron seis casos más de COVID-19 en el país por parte del régimen, desde luego, lo cual significa que podrían ser cifras inexactas, pero llegan así a 42 los casos confirmados por el régimen de Nicolás Maduro. Ayer les contábamos que el periódico El Nacional había informado sobre algunos funcionarios dentro de la cárcel del helicoide que habrían sido contagiados con el COVID-19 y que ya estarían presentando los síntomas. El edificio, en cuyo sótano se encuentra una de las cárceles más crueles de la dictadura chavista, donde son encerrados y torturados muchos opositores, podría ser el foco de contagio para los presos políticos. Según detalles proporcionados por el periódico El Nacional, los funcionarios infectados son tres mujeres y un hombre, pertenecientes a la brigada motorizada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El partido político Voluntad Popular publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que indicaron, alertamos a Venezuela y al mundo sobre el peligro que corren nuestros presos políticos al confirmarse cuatro funcionarios contagiados en el helicoide. Nuestros hermanos Luis Navas, Roberto Marrero y el diputado Juan Requesens se encuentran en ese centro de detención, según indicaron. El padre del preso político Juan Requesens publicó un video en redes sociales en el que denuncia el peligro al que está expuesto su hijo y sus compañeros de presidio. Escuchemos. Que nuestros presos políticos sean enviados a casa, que ha sido la exigencia, como medida preventiva y que se tomen todas las medidas pertinentes a todos los que hacen vida en el helicoide. Los que están por otras causas, incluso funcionarios del SEBIN, del FAES y de la PNB. Debo decir que ya los organismos internacionales están en cuenta de esto. Las visitas como medida primaria que tomó el SEBIN fue suspender las visitas a nuestros familiares, cosa que me parece correcta ante esta emergencia, ante esta pandemia. Por lo tanto, repito, hago un llamado a que nuestros presos políticos, en este caso mi hijo, Roberto Barrero, todos los que hacen vida allí y que son secuestrados por el régimen por mensaje distinto, sean enviados a casa como una medida humanitaria. Es una situación crítica, la verdad. Yo no sé qué tan dispuesto esté el régimen a reaccionar ante esto. Obviamente no han confirmado esos contagios, pero yo creo que eventualmente llegará el helicoide, el COVID-19 y es peligrosísimo porque ya el solo hecho de estar en esas condiciones significan una situación de riesgo para ellas. Absolutamente. Como mencionaste antes, Joel, el helicoide es conocido como una de las prisiones más crueles y de peores condiciones en el mundo entero. Los presos políticos venezolanos son uno de los grupos más vulnerables durante esta crisis. Y bueno, si Nicolás Maduro quiere demostrarle al mundo que tiene la intención de cuidar a los venezolanos, en realidad creo que liberar a los presos políticos sería una buena manera de empezar. Cabe mencionar que en el helicoide también están los seis ejecutivos de Citgo que se los regresaron, los regresaron al helicoide después que el presidente interino Juan Guaidó se reuniera con Donald Trump hace un mes, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Un mes, no, dos meses. Dos meses y están ahí incomunicados en el helicoide desde ese día de la reunión con Trump. Yo he tenido contacto con la familia de estos ejecutivos y están sumamente preocupados. La mayoría son hombres mayores de 60 años y que están sumamente vulnerables a este virus. Recuerdo que tenían alguna condición agravante, ¿no? Muchos tienen condiciones de salud, así que estas familias están viviendo momentos de mucha angustia definitivamente. Sí, ojalá esta situación se resuelva muy pronto. Pues creo que con esta noticia, que la verdad es muy preocupante, podemos decirle a la gente que está informada sobre lo último, sobre el coronavirus en nuestra región y en Europa. Así es, y como les decimos todos los días, ya sabemos que el régimen de Maduro no nos está dando la información real. Nosotros tratamos de contarles lo que sale por las redes, la información que tenemos, pero hay que tener en cuenta que el régimen siempre miente y no importa cuál sea la situación. Nosotros seguiremos siguiendo la noticia y estamos listos para informarles. Gracias por acompañarnos hoy otra vez aquí en FDP Noticias.